Sinceramente, era otra nominación a la que me veía afuera porque ahí había un montón de gente por Kiki. Vas a crear una boy band con tres de la academia y vas a ponerle el nombre hoy. ¿Qué tres serían y cómo se llamaría tu boy band? Juanjo, Martin, Chris y Alex. Los guachipornis. Subo o no y etiqueté al hotel. Yo en mi cabeza digo, bueno, menciona al hotel, no es la ubicación. Personas muy importantes, incluso ahora también fuera de la academia, seguimos siendo muy unidos, muy compañeros. Son de las personas que más me llevo de adentro. 1961, los Beatles se cortan el pelo y cambian la cultura del pop. 2006, Bisbal se corta los rizos en pleno videoclip. 2023, Harry Styles se rapa por una buena causa. 2024, la historia continúa. Lucas Curoto, bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí andamos, bien de bien. Un antes y un después. Pues has seguido los pasos de los grandes. ¿Tanto es ese cambio, ese corte de pelo? ¿Eso cambia la vida de alguien? Bueno, a ver, sí que... Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y nada, el cambio, a mí en particular el cambio de look me vino bien. Yo ya estaba hace un año y algo dejándome el pelo largo y dije, mirá, si hay un lugar para cortarme el pelo es en Operación Triunfo. Si hay un lugar para hacer el cambio de look es acá. Y nada, sin duda... Yo creo que vino bien, a la gente le gustó bastante. Afuera, por lo menos ahora que salí, que estuve viendo los mensajes también y lo que opinaba la gente, gustó. Y nada, a mí también me ayudó ahí como... El cambio de imagen también me motivó ahí. Y digo, bueno, estábamos en el Ecuador del programa y digo, está, es el momento del cambio y salió. No nos quedemos solo con un corte de pelo. Estamos hablando de una evolución brutal. O sea, yo diría personalmente, junto a Álvaro Mayo, para mí es de los dos que más habéis evolucionado. Tú personalmente, ¿cómo has vivido esa evolución? Bueno, nada, a mí hay algo que siempre digo que me vino muy bien, que le toma la palabra Wicca, que es la nominación a tiempo ayuda. Y a mí en particular me ayudó. Me ayudó porque el estar nominado en el primer programa hace que eso que ya desde el inicio, en mi cabeza, apretara y diga, vale, si acá no trabajo duro, si acá no le meto garra, poco duraré. Bueno, poco durarás. Y al final, como te digo, sí que a partir de esa nominación también hubo ese cambio de chip de trabajar duro y yo creo que al final sí, ese trabajar duro y la constancia hizo que a poquito fueran saliendo las cosas. Yo estuve en la primera gala, vi ese Dígale en directo. Además, tú decías al principio, de tus favoritas para ganar era Suzette. O sea, cuando viste que estabas nominado con Suzette, estaría como diciendo me voy. Éramos varios los que decíamos que Suzette ganaba. Y sí, yo sinceramente en esa nominación, porque aparte de la canción que había elegido ella y cómo le quedaba y cómo la cantaba, que de hecho en la gala incluso también fue brutal, tenía miedo. Dije, me parece que hoy me voy. Tenía ahí el pálpito de que era más negativo que positivo. Pero bueno, digo, mira, me lo voy a disfrutar. Si me voy, bueno, me voy. Y bueno, al final salió bien. Joder, es que se nota un montón. Yo que en esa gala lo noté desde dentro. Joder, no suena igual en el plato que en casa. Vosotros en el repaso de gala os daréis cuenta que, joder. Exacto, exacto, no, cambia. La fuerza y esa energía que se transmite allí es brutal. Totalmente, no, totalmente. O sea que vamos. Y bueno, o sea, después has tenido más nominaciones y has dejado corazones rotos por el camino. O sea, al final, pero bueno, que no hay problemas por aquí. Nos llevamos todos bien. Exacto. Que avistas, susetistas, todos en paz. Totalmente, totalmente. Porque al final, joder, o sea, ya has visto lo que sucedió una vez has salido en el momento de la nominación con Kiara. O sea, qué fucking locura. No, 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 una locura. Me dijeron que sí, que fue como una guerra, que se vio muy intensa esa semana, que pasó de todo. Y sinceramente era otra nominación en la que me veía afuera porque con los pocos estímulos que tuvimos, que fue, bueno, uno muy fuerte, que fue la firma de discos, que fue como el primer choque de realidad, con el afuera y ver un poco cómo estaba yendo el programa. Ahí había un montón de gente por Kiki. Entonces, ahí, y entre que también cuando nos asomamos a la Academia por la Ventana, había un montón de carteles de Kiki, yo en mi cabeza digo, me parecía que acá. Y bueno, también al final salió bien. Salió bien la cosa, ¿sí? Exacto. Y bueno, pues ya acabas de, bueno, hace unas semanas ya ha acabado el programa. ¿Cómo estás llevando ahora? Entrevistas, directos en Twitch, incluso veo, ¿esto es de la velada todavía? Sí, 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 esto me lo dejé ayer, sí. ¿Cómo ha ido? Guau, brutal, brutal, la verdad. Nada, le doy gracias de nuevo a Paul por haberme invitado, porque en realidad el invitado era él y me llevo acompañante. Y nada, compartir la experiencia con él, que aparte de eso, él también es algo que, desde que estaba en Twitch, lo soñó. Hay tweets viejos de ojalá algún día. Y lo logró y estuvo ahí. Nada, haberlo acompañado estuvo brutal. Y nada, la verdad también, el haberlo vivido ahí en persona, el poder estar, ver nada, Ibai. Y un poco todo cómo es esta velada, que es una locura, que va a ser una locura, que va a ser acá en el Bernabéu. Nada, la verdad fue una experiencia increíble. ¿Te ves capaz de pelear en la velada? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a mandar un mensaje a Ibai, a ver, a ver. No sé si todavía, por ahora un poco más con la música y después más adelante veremos. Vamos a centrarnos en lo que nos centramos. Vemos que, de hecho, no rompamos corazones antes de hora, pero vienes aquí con corazones rotos. Ahora ya sí que estás presentando algo tuyo, personal, propio. ¿Qué tal el resultado? ¿Estás contento? Sí, muy contento, muy contento. Es una canción que traía desde ya antes de la academia. La tenía hace un año y algo ahí en el cajón y la compuse poco de haber llegado acá, a España a vivir. Y nada, contento porque, o sea, voy atrás y recuerdo ese día que la compuse, que me acuerdo que dije, buah, este me vibra, esta me gusta. La melodía me gustaba, cómo iba saliendo y que al final termine saliendo como un single de Operación Triunfo. es como brutal. Y nada, contento, muy contento. A la gente creo que le gustó también, ¿sí? Sí, validamos. Y bueno, nada, sí, con ganas de poder también, en esta gira no se puede, pero si veo mañana iShows, por mi parte, poder cantarla también. ¿Autobiográfico de corazones que has roto o te metes en el pack de la gente que nos han roto el corazón? Exacto, es el pack de todos. El pack de todos, de nada, de ese sentimiento que alguna vez creo que a todos nos pasó. Al que no le pasó, afortunado es. Y sí, sí, sale de ese lugar. Y bueno, ¿qué querías? Porque la portada, ¿qué quieres comunicar con ella? Con el videoclip, ¿qué es? Bueno, esa portada es un poco como... No, no lo sé. Esa portada salió... Salgo guapo, me mola, pues pa'lante. Ya está. Iba a decirte algo, pero mentira. Venga, vamos a buscarle profundidad a la portada. La verdad, yo quería transmitir con el ad del... Pero no, no, no tengo nada preparado, así que nada, salió la foto y... Vale, pues para la próxima entrevista, prepárate una respuesta poética. Ahí está. Y ahí hay que nos acordemos que... Exacto, ahí va que le sube. Perfecto, muy bien. Pues mira, por lo general que antes tenían aquí, todas las chicas decían, jo, ¿quién viene de invitados? Normalmente tenemos invitados y teníamos un invitado que al final no ha podido venir. Entonces es como... ¡Oh! Pero casualmente, en el primer programa que estuvimos aquí con Alex Márquez, vino una guionista de Europa FM de cuerpos especiales, que es una crack y que casualmente es loquista hasta la médula, ¿vale? Entonces, teniendo esa loquista hasta la médula, yo digo, pues vamos a invitarla, que esté aquí y que apoye en esta conversación con Lucas. Genial, claro que sí. Así que, Alba Cordero, un aplauso para ella. Vamos arriba. Vamos arriba. Luquista hasta la médula, a ver, sí. O sea, yo te visto en Twitter, Alba, y has sido... Luquista desde minuto uno de la gala cero, ¿eh? O sea, me hace mucha ilusión estar aquí, la verdad. Me alegro, me alegro. O sea, yo a la gala cero saliste, cantaste música ligera de Soda Stereo y dije, bueno, pues este es mi barco y aquí me quedo hasta el final de los días. Qué guay, qué guay, qué guay. Pásate un poquito para aquí, por si habla. Ahí estamos ahí. Yo creo que sí, para que no tape a Lucas. Bueno, tú probablemente tenías en la cabeza muchas cosas que preguntarle a Lucas desde que lo viste allí. O sea, ¿qué le podemos preguntar? ¿Qué tenemos por ahí? No lo sé. Yo he pensado mucho si tú conocías su aparición triunfo de antes o desde... o sea, estando en Uruguay o lo conociste aquí y dijiste, bueno, pues me presento ya a esta movida y a ver qué tal. Exacto. Lo conocí cuando me presenté al casting. En Uruguay no lo conocía. Sí que tengo el recuerdo de haber escuchado en su momento, pero era muy chico, de la edición de Bisbal que fue la que más resonó allá también. Pero no sabía nada del formato. Claro, o sea, tú sabías que Bisbal era el concursante de hotel. Exactamente. Y nada, una vez que me inscribo al casting fue que ahí empecé como a empaparme un poco más de lo que era el programa y buscar a ver cómo iba. Porque claro, yo al final llevo a OT sin saber quién era Noemí Galera, sin saber quién era Manuís. Sin saber quién era Echenoa o Echenoa, sí. No, no, no. Tampoco, Echenoa, tampoco. No, no, no. Al menos los invitados que iban pasando sí que los conocías, que Nayara era un cuadro. No, no, no. Que tampoco. Porque yo disimulaba lo que pasa. A todos los días se te veía súper ilusionado. Sí, sí, sí. Yo siempre, no, no. Ah, que no te hacía ilusión cuando entró Antonio Vandera. No, no. Sí, también, ni qué hablar. Pero bueno, nada. Y eso. Pero al final creo que estuvo bueno. La primera semana sí que estaba como un poco más perdido. Me acuerdo cuando me confirmaron que había, cuando quedaron los 18, antes de sacar a cero en ese mes estuve viendo un montón la edición de Aitana y ediciones anteriores. Claro, apoyándote, estudiando. Exacto. Pero bueno, nada, también al principio la primera semana estaba ahí como un poco cohibido, un poco el tema del micro, de las cámaras, de nada, de cuidarte ahí con las palabras y con lo que uno dice. Pero bueno, de a poco me fui soltando. Me dejé también ahí atrapar por la academia en general y nada, disfrutar la experiencia que creo que en cuanto a lo que es un programa de música y lo que uno puede también aprender y sacar Obras en Triunfos en eso es completísimo. Entonces, nada. Luego te has estado viendo actuaciones, que te has visto los stories viendo el Scriurem y tal. Te has estado repasando todo lo que no habías visto. Exacto. Había un montón de galas que son galotes. Vi en Holly también y vi varios que fueron numerazos que claro, lo veíamos en ese repaso de gala y chau. Claro, porque cuando estáis en la Green Room ¿estáis viendo el programa o estáis más aislados como preparando? lo estamos viendo también. Ah, vale, vale. Entonces, nada, siempre nada, de ahí lo escuchábamos y luego lo que teníamos era el repaso de gala, pero nada, ya se quedaba ahí. Y sí, aparte me había dado un poco el extranitis del programa y me puse a ver varias galas. ¿Con qué actuación te quedas de las tuyas? con la que más creo hay dos. Bueno, hay tres. Y cuatro. Yo lo tengo clarísimo, pero que conteste él. Tengo. Hay un bueno misazín porque también fue como una semana ahí de curro intenso con Pablo, con Manu, con Mamen. Perdón, ¿sabes que esa canción la cantó Bisbal también en su OT? ¿En serio? ¿Te lo han dicho? No, no lo sabía. No me acuerdo quién más era, no sé, Bisbal y Naim o Bisbal y alguien, pero la cantó como en la gala dos o tres. Mira, qué locura, qué locura. Y nada, un saludo para la chica muerta durante toda la canción. Sí, un saludo para ella. Yo no sé bailar, pero eso creo que si me hubiera dado bien. Saludo para Sol, Sol creo que se llama. Nada, que aparte ella, yo le decía a ella que es mi amuleto porque ella estuvo de bailarina en Dígale de fondo y me salvaron y estuvo en la otra nominación de I don't want to miss a thing haciendo de Bella Burmiente y también me salvaron y le digo, es que contigo en tus giras, contratada. Digo, ya está. Y bueno, me quedo con I don't want to miss a thing como te digo por el trabajo en la semana porque es de las galas el resultado final en lo que pasó en la gala al final también es de las que más me gustó como salió. One Way Another porque es una canción que era un sueño cantarla porque es como friki fan de One Direction poderla haber cantado en el programa. Fue brutal. Y Mariposa Técnicolor porque es una canción que traigo que como te digo me revive Uruguay me trae mi infancia me trae un montón de recuerdos súper lindos y que también era una canción que por ahí gente aquí no la conocía y he visto que gustó mucho también y que la gente se ha enganchado un montón en el tema entonces es como que a esas tres les tengo un cariño especial. Coincidimos bastante. Mis favoritas son Mariposa Técnicolor y la de One Direction. O sea, yo te diré una cosa yo desde la gala cero he dado un coñazo a mis amigos en Twitter por todas partes de este chico tiene que cantar Fito Paez tiene que cantar Fito Paez y cuando te dieron la canción de Fito Paez o sea, hubo gente y esto no es coña como cuatro o cinco personas además de la gente con la que yo comentaba que me escribieron en plan enhorabuena como si acabas con el país te lo juro he sido tan pesada porque soy mega fan de Fito Paez y me hizo una ilusión cuando te dieron Mariposa Técnicolor increíble y me encantó la actuación o sea, fue muy guay. Joder, pero es que si pasa o sea, joder, a mí en mi caso me molaba un montón porque lo que tú elegías de canciones o las que te daban eso mola, tío, de repente dígale es la hostia es la hostia es la hostia es la hostia entonces así sí tío así de a gusto te has quedado con ganas o sea, si se hubieras tirado el concurso y te dieran a elegir ¿qué más hubieras cantado? porque yo te hubiera metido una de Bon Jovi por ejemplo algún baladón o algo así ¿tú por dónde hubieras tirado? a mí una que me hubiera encantado encantado cantar sobre todo por por la parte por una parte que es mucho con el público y que digo esto estaría brutal hacerlo que nada que lo cante el público en plató y como esa parte épica de la canción era High Shoot de los Beatles es que claro es que cómo no va a ser mi favorito este sitio me hubiera flipado ahí los na 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 hubiera estado brutal ha sido brutal pues nada vamos a cantarla a ver Hey Jude a mí también de hecho es que lo soñé el día antes lo hablé con mi chica le dije he soñado que le daban The Sign of the Times para la final a Lucas y al final fue Philo Talk pero tú imagínate ahí con arneses subiendo ahí bastante increíble hubiera estado de puta madre también la verdad joder joder pues a ver a ver seguimos me parece muy interesante porque hiciste canciones también grupales en trío y todo esto y te mola One Direction ¿qué prefieres? ¿tu carrera en solitario o estar en una boy band? y ya luego tu carrera en solitario es una pregunta que siempre dije esto yo sé que te lo ha hecho Juanjo esta pregunta en la academia en plan ¿entrarías en One Direction? ah sí bueno en la banda particular ya dije que no porque es como que son ellos y no pinto nada ahí pero pero sí yo creo que sí yo creo que podría en algún momento o que se dé la oportunidad de una boy band este me molaría sí es cierto que me late un pelín más la carrera solista pero pero no no me cierro a una posible boy band Back for Good con Paul y Chris ya quedó bastante guay sí 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 a mucha gente le gusta también venga pues entonces vamos a decir que te ponen mil millones de dólares en un maletín y te dicen vas a crear una boy band con tres de la academia y vas a ponerle nombre hoy aquí entonces ¿con quién qué tres serían y cómo se llamaría tu boy band? buah qué buena pregunta los mil millones están rebajando ahora son 900 mil ya no mira yo creo que sería 900 mil con Juanjo Martín ¿me dijiste tres? sí o cuatro y si fue cinco venga claro que no tengamos talk por favor sí Juanjo Martín Chris y Alex Chris y bueno hay gente muy emocionada ahora mismo bien o no y pues te ha quedado Paul fuera pero es que Paul es muy solista Paul es un artista es una estrella él solo claro y el grupo se llamaría y el grupo se llamaría no lo sé ya no lo sé ¿cómo se podría llamar ese grupo? a ver chicas ¿cómo se podría llamar la boy band en la que formaría parte de Lucas? a ver ¿qué responsabilidad? arriba Loki arriba Loki venga no lo sé los watchy pornis ¿cómo hacen la pues tenemos los watchy pornis en el cartel del mad pool con el regreso de One Direction que el regreso sería sin Zain porque normalmente siempre los regresos es sin uno pero bueno no pasa nada que por cierto es que esto tenía que decírtelo yo antes curraba en París y entrevisté una vez a uno de One Direction ¿en serio? yo es que soy superdirector lo he entrevistado dos veces y siempre era el mismo o sea me dijeron Liam Payne y fui lo entrevisté y unos meses después volvió y lo volví a entrevistar te han dado el Howie es el equivalente a Howie de los Backstreet Boys ahora estamos hablando en nuestro idioma ¿ah sí? ¿era Howie? un poco joder vale de los Backstreet Boys vale pues muy guay o sea joder es que ahí por eso lo digo que es como iba a decir como otra división lo de que llegabas al hotel y la puerta estaba a reventar de gente pero aquí parece que llegamos al escaparate y también también hay así que estamos pidiendo nuestro momento Direction claro que sí pues está aceptada en el ejército de Corazón desde el móvil la gente es tan joven me encanta Buica 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 ¿qué tal ha ido con el jurado cuando te plantabas ahí delante? no súper bien 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 sí que es cierto que por ahí los primeros programas después que vi también ahora cuando salí las devoluciones por ahí la primera en particular la de Buica sí que por ahí fue un poco más ahí a la jugular pero pero bueno no bien yo siempre me lo tomé como crítica constructiva sé que también es muy difícil estar en el lugar de ellos y que y que a veces también uno ahí en el directo por ahí no le sale decir las palabras que 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 quiere usar realmente y y bueno nada pero no siempre me lo tomé muy bien al final todo ese debate que había con Buica al final del programa yo creo que a partir del Lucas 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 fue todo amor este y y nada súper contento hablé con Cris y hablé con Pablo en la en la fiesta súper bien brutal son un amor con Buica no tuve la oportunidad porque no no en la fiesta no estaba pero Buica en cuanto antes de que terminase el programa ya se había levantado de la mesa y se había pirado nos llevamos a dar un abrazo mira me voy a dormir que es muy tarde ya pero bueno nada este ya está pendiente esa charla con Buica pero pero nada súper bien con todo que bien pues a ver yo lo que sobre todo quiero es que haya paz y como hubo hubo esa guerra entre luquistas quiquistas entre todo yo aquí quiero paz y tenemos una quiquista habitual en el público que bueno es nuestra colaboradora habitual al principio era la becaria de Twitter pero Twitter la ha rebautizado como la becaria rubia la tenemos aquí por favor como está la becaria rubia ahora estoy genial lo que pasa es que esta presentación no me representa del todo vale tenemos que mejorarla a ver los reales los reales quiquistas queremos a Lucas desde la semana de perreo bonito o sea esa semana como fue esa semana fue un poco loca fue loca fue divertida fue poliamorosa fue poliamorosa este pero bueno nada bien 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 este era era una canción que por ahí en los estilos de cada uno no sé si encajaba al 100 pero bueno la tomamos de la mejor manera exacto las clases de abril la que las clases de abril las clases de abril brutales brutales ahí con haciendo de psicólogo y contando montándonos la historia para para meternos más todavía en la actuación este oye pero entre Alex y tú sí que se veía ahí química tengo que decir es que con el Alex tenemos tenemos conexión somos muy somos muy unidos este entonces nada no no costó digamos ese lado y y nada fue muy divertido sobre todo total yo me reí mucho o sea yo cuando estaba escuchando el reparto de gala y dijeron perreo bonito Alex Luca y Kiara dije acá que puede salir de aquí claro que puede salir de aquí bueno pues yo soy la de Twitter entonces le he estado preguntando a los lookistas Lunay bueno todos los fans tuyos que tienes por Twitter a ver que quieren preguntarte entonces he hecho una recopilación de preguntitas y bueno la primera es que como estuviste ayer con Juan y Karen en el directo que te vi allá a las 12 de la noche que estaba yo viéndolo en la cama y que tal que tal como te fue con él ayer no muy bien muy bien este la verdad que él súper buena onda este también le doy las gracias por haberme invitado al al canal de él este y muy divertido la verdad no lo conocía no no o sea sí que qué pasa justo en la sociedad de la nieve se da durante la academia entonces me acuerdo cuando salgo y hacemos el primer Twitch con Chuzo fuera de la academia allá al otro día de la final un montón de gente en ese Twitch empezó a decir los chicos de la sociedad de la nieve te estuvieron apoyando no sé qué qué coño es eso este y nada después cuando cuando salí me fui enterando vi la peli también este que nada una locura y y nada y ahí sí ahí sí que que conocí le mandé un mensaje le agradecí ahí ya fue que empezamos a hablar este y la gente lo pidió un montón también claro no fue muy guay los dos allí hablando cenando tal muy ching la verdad muy guay muy contractilado a mí me gustó súper buena onda y sí lo pasamos muy bien muy bien bueno la primera pregunta es ¿te acuerdas qué estabas haciendo el día que se fue Zayn de One Direction? pero es que me han puesto la fecha me dijeron ¿qué estabas haciendo el 25 de marzo de 2015? sí me acuerdo o sea porque dimos la exclusiva bueno la exclusiva dimos la noticia en el medio que ocurraba en París y dijeron paremos rotativas Zayn ha dejado One Direction y fue una puta locura tuve que hacer una noticia yo hace un par de años y lo pregunté a mi hermana que es súper fan de One Direction en plan ¿te acuerdas el día que...? o sea algo pregunté de Zayn y me dice por supuesto que me acuerdo de la fecha fue el día que se me rompió el corazón corazones rotos retomamos todo hilado de ahí de ahí nace la canción no mentira pero la verdad no recuerdo qué estaba haciendo no recuerdo tienes trauma ¿no? fue bajón porque era mi favorito aparte y y artísticamente fue como siempre también como mi modelo a seguir y la verdad exactamente no me acuerdo sí me acuerdo que fue un bajón pero bueno al tiempo fue que sacó Pilot Talk y ya se me pasó yo sí que me acuerdo de cuando sacó esa canción yo me acuerdo me acuerdo perfectamente yo estaba en el cole de ponerle flipar flipar porque flipa claro claro fue nada que ver a One Direction del video la canción la letra todo este de de steal my girl de todo el mundo me quiere robar a mi chica a vamos a molestar a los vecinos y todo claro de adolescente sexual y sí 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 fue como un cambio ahí total total y y nada pero fue fue brutal y a partir de ahí también nada seguí a full con la banda hasta que hasta que hicieron parar llegaste a ver a One Direction en directo o alguien sí en Uruguay y fui este y nada fue brutal les dije yo aquí en Madrid también y fui un poco como de acompañar a mi hermana de Eva porque era más pequeña y salí convertida en mega fan y bueno pues ya está de hecho no repetía al día siguiente porque las entradas eran caras y no tenía yo dinero para pagarlas si no hubiese ido a ver a One Direction otra vez qué locura no no pero fue brutal sí 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 los pude ir a ver por suerte como banda cuando eran cinco con Zayn también y todo este y la verdad que sí son esas cosas que me quedaron un show bastante increíble yo flipé y luego ahí flipé con la organización del fandom que ahí siempre van como de repente sacando carteles mi hermana apareció con una carpeta en plan de esto es para ti en esta canción sacamos este folio en esta canción sacamos este otro y yo ok lo que tú me mandes colases sí 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 es brutal bastante increíble a mí me flipa que en el en el vídeo presentación tuyo te preguntaron que cómo debe ser un temazo para ti una canción y dijiste tres cosas que me representan a mí me encantan ahora Jorge mi compi se reirá porque es todo lo contrario pero pero que es que tenga un buen solo de guitarra que tenga un grupo con batería guitarra y nada artificio sea el grupo clásico y que tenga muchos agudos entonces vamos a ver por ahí o sea si yo voy a verte en directo en tu gira del año que viene vamos a tener un poquito de esto o qué sí 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 banda 100% 100% más allá que los temas puedan ser el tema en general el original por así decirlo sea muy popero muy electrónico en el vivo es banda 100% y si van a ver temas con solo con agudos con todo porque es lo que lo que más me mueve que tengo la canción pues venga pues I'm in en esa gira voy a ir a verte varias veces a ver qué tal porque yo soy el típico que no se mueve que está ahí y que dice a ver el solo analizando esperando el momento soy de esos pero bueno perdón quiero retomarlo que estaba contando María de los mensajes que te dejó el chico de la sociedad de la nieve has visto que también te puso un mensaje Jorge Dressler sí 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 bueno también una locura una locura también bueno Fede Bigevani un chico uruguay que también que es youtuber que también la he pegado un montón el mensaje de Fito fue algo que me flipó es que lo de Fito me puse nerviosa yo yo que nunca me quedaba a ver la la posgara porque me iba a dormir ya que para mí era muy tarde justo ese día me quedé y de repente mensaje de Fito y la gente otra vez escribiéndome has visto que Fito le ha mandado un mensaje a Lucas digo sí 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 o sea qué fuerte bueno Abel Pintos también que después y lo de India Martínez que nos había invitado al Bullsing a Cantarich fue una locura y dije bueno eran las cosas de estar ahí adentro pero has tenido sorpresitas también cuando llegaron tus padres tu carita fue como sí 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 no eso fue una locura son de esas cosas que hay que que tiene el programa que no te los esperas y que es difícil de procesarlo también es difícil hasta de emocionarte porque no es como no es real yo en mi cabeza era la final estaba sabía que por participante iban dos familiares y estaba mi novia y mi hermano y Chenobal me dice mandarle un saludo a la cámara tus padres en Uruguay en ningún momento pensé que iban a aparecer y son como esas cosas que te cuesta procesarlas en el momento a Chenobal creo si no recuerdo mal le hicieron lo mismo en la final de OT1 le trajeron a sus abuelos de Argentina y fue también como súper emocionante creo que se le vio también como un poco emocionada de vale estoy reviviendo un poco lo que me pasó a mí hace 23 años o sea que guay se ha hinchado a llorar que por cierto para saber de dónde vienen tus gustos musicales que escuchaban tus padres en casa mis padres escuchaban de todo mi viejo escuchaba muchísima música en inglés siempre este bueno de hecho temas como Back For Good Eye of the Tiger un montón de música disco de los 70's rock y pop también de los 70's todo por ese lado este un montón y mi madre me inculcó muchísimo toda la balada súper hiper mea fan de Chayanne Bisbal todo 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 ese lado un poco más más romántico y más más baladesco es que bonito ese vídeo de Little Lucas cantando Chayanne ah sí sí qué cosita más tierna madre mía pues nada nosotros aquí teníamos como un mogollón de secciones que se han ido han ido desapareciendo conforme ha acabado el programa como programote en el que revisábamos el programa anterior como pues la que vamos a hacer que es temote ¿vale? temote básicamente es que como no teníais himno nosotros íbamos a crear el himno aquí hasta que Vic se nos adelantó pero no pasa nada vamos a hacer el himno B y de hecho se nos adelantó con las primeras frases que se hicieron aquí de Alex y de Salma que son estas miraos y esto fue aquí fue aquí fue aquí pero aún así nosotros hemos seguido el himno B o sea es un himno que va a ser la hostia también como el que ya existe entonces ya ha ido avanzando de hecho el otro día Kiara hizo el estribillo lo tenemos por aquí tenemos la continuación y nos faltan versos ¿vale? entonces que los versos pueden ser un solo hace falta lo que tú creas y que lo que tú creas ¿vale? entonces solo hace falta aquí eso es porque claro y a ver ¿y qué nos queda? Bea, Lucas y y Martín y Juanjo y ya tendríamos el temazo y Juanjo es verdad y tendríamos el temazo y esta es la sección con menos ritmo de la historia y por eso ahora mientras tú haces esto Alba y yo hablamos claro ¿qué quieres saber? pero claro ahí lo tienes fácil porque solo hace falta lo que te salga de las narices por ejemplo tú mira qué frase nos dejó Nayara solo hace falta acelerar y ser una superstar si es que brutal la vida es así es así siempre entonces ¿qué tal Alba? pues muy bien la verdad o sea al final es como te lo esperabas así de cerca igual de majo igual de majo madre mía así sí madre mía becaria rubia me había quedado porque te he interrumpido quizás nos hemos quedado sin preguntas o no siempre hay preguntas siempre hay preguntas ¿qué? perdón para enlazar ahora cuando tengamos el temote enlazamos con ello ¿vale? es un chico metódico porque tiene que repasar a ver qué han hecho los demás claro pero ya tiene el sol lo hace falta eso está ahí chicas se está escribiendo la historia recordadlo muy bien están a full con corazones rotos qué complicado es componer cuando tienes cámaras sí que es verdad que ahora solo tiene cinco cámaras encima y no sesenta y pico y diez personas mirándole la verdad es que una cosa bastante tranquila más escaparate pues eso está ahí pero bueno lo que tenga en la cabeza lo primero o sea dime una acción o sea que jugar soñar vivir vale o sea rápido va a ser un temazo igual de una de una esa es solo hace falta confiar vale para o sea aquí ayudando o y yo a mí no me mires yo no puedo ayudar yo no sé escribir con más ritmo del mundo no sé escribir canciones yo antes antiguamente sí sí tuve una carrera de 20 años con siete discos editados y pues estoy aquí ahora mismo significa que no funcionó bueno pero estás haciendo un programa increíble estoy haciendo un programa increíble sí o sea os gusta el escaparote está guay o qué aquí están a full con corazones rotos eh pues mete la promo de algo de corazones rotos a ver eso le hace falta me fui un poco más un poco más con fiel sí con profundidad con profundidad con más profunda venga o sea hay que sacar lo que uno tiene dentro seguimos bailando corazones rotos así me gusta claro pero es que si no si no confiamos porque no es que yo pillaba la guitarra incluso pero el problema es que si no lo voy a despistar y se le va a ir ahí pero se escribe la historia chicas se está escribiendo la historia ahora mismo o sea y estáis presentes eso es importante es importante bueno primero que me salió ahora está me encaja es muy pronto me lo dios en creatividad pero lo tenemos solo hace falta confiar aunque todo sea oscuro vale solo hace falta confiar aunque todo sea oscuro lo tenemos brutal becaria de twitter que más teníamos en twitter por favor a mi es que esta pregunta me hizo mucha gracia porque yo lo vi en su momento y dije hostia se enfadaron mucho tus compañeros cuando filtraste el hotel de madrid eso es un tema eso es un tema es un tema pero no no se enfadaron no se enfadaron nada se cagaron de risa y me dijeron que tal y tu cuando lo viste quiero un boludo porque claro yo en mi cabeza inocente de recién salido de ahí de la academia claro subo o no y etiquete al hotel pero claro yo en mi cabeza digo bueno menciona el hotel no es la ubicación pero obviamente entras a perdóname esta gente podrían contar no 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 sí sí y ya no lo sé es peor que el FBI ya está y el pie di la mano y me agarraron el hombro y de repente se llenó a ver yo creo que eso son cosas de nuevo famoso que a lo mejor acaban de salir de la academia no 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 la falta de experiencia joder pero se lió gorda yo vi imágenes la peña pero bueno al final son fans que están allí porque os quieren mucho no también lo disfrutamos exacto muy bien pero bueno ya tomé nota para la próxima yo supongo que esto hay gente que lo sabe ya pero también lo han preguntado ¿qué coño significa guanchis? guanchis 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 es una una palabra que la decía abril para antes de sobre todo cuando teníamos una presentación muy de que por ahí no no implicaba mucho de meterse en algo sino disfrutarlo me acuerdo que con la de mariposa tecnicolor sobre todo me decía nada disfrútalo este justo como tengo que es una canción que a mí me conectaba mucho con mi infancia me dice bueno es muy tuya disfrutala y pásatelo guanchis pásatelo guanchis y el guanchis se lo decía un montón con un montón de actuaciones y quedó guanchis 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 y lo usamos para todo ahora prueba interna yo es que me acuerdo que creo que lo dijo Ruslana aquí no estoy segura y lo dijo y me quedé así digo Ruslana que se enteró de que Maneskin se había separado aquí en directo y la pobre fue un poema que pobre eso es lo peor que me ha pasado en la vida se lo juro pobrecita bueno ya la última ¿tienes algún talento oculto? esta es muy difícil yo la he estado pensando y yo creo que yo no tengo talento oculto igual no relaciona con la música María te parece poco que tu talento oculto era que eres diseñadora gráfica de repente te plantan aquí y eres la becaria de repente soy María Patiño eso sí que estaba oculto es verdad es verdad un poco talento oculto totalmente yo creo que talento oculto puede ser la cocina ¿ah sí? sí eres cocinita y entonces la academia la has tenido que pasar medio mal es que me acuerdo que lo hablamos con Juanjo le digo tengo unas ganas de cocinar joder me encanta bueno pero si hicieron alguna vez algo de sushi quiero recordar ahí eso estuvo brutal eso estuvo brutal a mí para el sushi me di cuenta que no no tengo muy buena mano pero pero bueno nada en general si la cocina me gusta un montón que guay yo creo que sería mi mi talento oculto muy bien pues esas eran las preguntas de Twitter muchas gracias genial a vos yo tengo una pregunta más ¿has terminado ya la serie de Fito? no la tengo que ¿sabes qué? voy a aprovechar lo venía pensando en el metro pero me quedaban 15 minutos se ha dejado la serie a la mitad te lo juro literal que lo pensé faltando 15 minutos para llegar digo cuando estoy viniendo en el AVE aprovechate claro esas dos horas y media de AVE muy bien está muy guay a lo gusto muchísimo solo he venido aquí a hablar de Fito Paez como podéis ver yo tenía por aquí varias que me ha dejado el guionista y que pues las voy a soltar sueltas si te digo nombres Alex Márquez Nayara Paul y Chris tú que me contestas la guachineta muy bien sirviendo fanservice este sí pilares pilares personas muy importantes y y que sí que que incluso ahora también fuera de la academia seguimos siendo muy unidos y muy muy compañeros este y que sí son son de las personas que más me llevo de adentro qué bonito y teniendo en cuenta eso has hablado de abril has tenido clases de interpretación tu tu one direction preferido es Jane pero te molaría seguir los pasos de Harry Styles y también hacer algo de interpretación o qué sí 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 me encantaría que de hecho siempre me llamó mucho la atención el tema de actuar y y cada vez más y ahora con la clase de abril y estando de la academia aún más así que nada directores de casting tengo muchas ganas este y me encantaría sea teatro una serie una película en la pantalla me fliparía vale pues y ahora para despedir el programa abre un poquito la puerta para ver si ya pueden colaborar el final de hey you vamos a ver ello venga a ver chicas tenéis que contestar ¿vale? na 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 hey you venga na 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 hey you venga el último me parece que era más una de los guantes que de los beatles mira 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 venga no corazones rotos ¿vale? esa es la que no no está está ya así era por acabar con el con el na 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 pero nada que muchas gracias hay que estudiar chicas sí 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 hay que prepararse que esa la tocara directo el na 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 los beatles no era ni letra era na 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 a ella le gusta más el na 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 de de con ese na na venga pues con ese na na nos despedimos na 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 un aplauso para Luca vamos arriba muchas gracias chau chau